hoy les traigo el unboxing de un juego que me tenía muy ilusionado cuando fue anunciado para playstation 4 su continuación y ya seguramente saben qué juego es ya que vieron el inicio del vídeo pero por si se lo saltaron y fueron por algo de comer o estaban haciendo cualquier otra cosa pues estoy hablando del juego que realizara ghibli y level five que es el primer capítulo que es ni no kuni pero hoy les traigo el unboxing de la edición especial que saliera en europa ya que a mí la verdad me hizo mucho más ilusión tener esta pues bueno gamers bienvenidos a vici collector yo su chiquito y vamos a empezar pues vamos a comenzar con el unboxing la verdad no quería poner elementos atrás que ensuciaran la imagen de este unboxing ya que quiero que vean el detalle que tiene la edición europea que la verdad para mí es la más bonita que la americana se me hizo sí grande ajá pero sin chiste bueno seguramente habrá gente que le gustó más la americana y habrá gente que le gustó más la europea pero a mí me gustó mucho más esta pues ya hace ratito que me llegó de amazon españa y pues ya me había tardado con el unboxing ahora sí me tarde un poquitín pero pues vamos a abrir y vamos a ver qué tal está esta edición vamos a empezar antes que nada ya saben vamos a dar la típica vuelta a la caja como podemos ver aquí tiene una ilustración todo lo que se queja la gente en europa el peggy bla 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 todo esto seguimos con la ilustración y podemos ver el contenido de la edición es como un diorama el vinil el juego el que es como se hizo un detrás de cámaras esta figurita que está muy bonita un libro de arte y unas postales mucho 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 ni no kuni y ahora sí lo padre de esta edición está pesadísima es un cubrecaja que trae que le quita todo esto que la verdad ahora entiendo a la gente de europa que se queja de todo esto que les ponen que es horrible y aquí podemos ver a más detalle la ilustración sin nada que lo ensucie está genial y ésta se abre acostada la caja o la voy a acostar y vamos a cambiar la toma pues vamos a abrir sacar la caja donde la que atrás el toques hay el vinil aquí podemos ver el vinil con la ilustración a lápiz del personaje principal y ese es el diorama que les decía y se ve con los tres personajes principales del juego aquí viene el disco aquí viene el disco el disco en una de sus caras y ésta que está muy bonita que tiene la ilustración de uno de los palacios dentro del juego la verdad me encantó vamos a continuar un libro de arte que en diferencia de la americana éste sí es pasta dura y la americana es pasta blanda que a mí se me hizo súper chafa eso ahí y tiene algunas ilustraciones que ahorita vamos a ver cambiando la toma vamos a seguir viendo el contenido ya lo empecé medio a jugar y la verdad me gusta más el primero tiene más la esencia del estudio Ghibli ahorita está padre es muy similar pero a mí me gusta más el uno utilizando estos como distorcitos sale este elemento que ahorita vamos a ver el steel case del juego por dentro y el juego lleno de etiquetas que la verdad súper feo todo esto estopea un montón se me hace que voy a conseguir la americana ahí está vamos a abrirlo porque ya lo abrí pero el juego no está porque está en uso ya lo sé y pues ya es todo lo que trae dentro de la caja la verdad me gustó de este sistema de listoncitos para ir sacando las cosas y esto es rígido y está muy bonito vamos a ahora sí ver a detalle cada uno de los elementos que conforman esta edición pues sí ahora sí vean nomás el arte es muy bonito y viene un mapa de la parte de atrás y el steelbook se vería y el blu-ray con el Mickey Mouse de Nino Kuni 2 las tarjetitas son tres y el juego que horrible pobrecillo de la gente europea porque les pegan un montón de advertencias por región por la parte de atrás y aquí está el disco de juego publicidad de la tienda que pueden comprar el diorama este musical alguna que otra jocita en la tienda de Bandai y uno el Season Pass para poder jugar en línea pero obvio no se lo voy a enseñar ¿verdad? vean el diorama la verdad tiene tres niveles y es parte del vinil bueno de la cajita donde viene el vinil y me gustó está muy muy bonito y una de las cosas más bonitas que trae esta edición es esto que ya está afuera porque la verdad cuesta mucho trabajo sacarla pero todo viene este ilustrado con esta ilustración y la vamos a poner acá porque lo que sigue es magia a una a las dos y a las tres apareció y si esta cajita musical la cual pues tiene orejitas de gato tiene dos escenas esta y por la parte de atrás también trae esta pues vamos a darle cuerda para que vean como se ve y a ver si les gusta y lo que falta ya para terminar este unboxing es el libro de arte que como bien les decía es de pasta dura es cuadradito no es rectangular y pues vamos a ver que tal está el arte de este juego porque la verdad vale mucho la pena voy a volver a cambiar la toma para que se pueda apreciar mucho mejor el contenido de este pues vamos a empezar con el libro de arte voy a hacer un ladito para que pueda entrar lo voy a ojear de rápido la verdad no los quiero espolear si es que se quieren conseguir alguno de estos lo pueden hacer seguramente en la tienda de Bandai o Namco bosquejos dibujos personajes está muy muy bonito este libro Lisa Simpson algunos enemigos y como les comentaba no sé ya la verdad pienso que les faltó más el arte es muy similar al que se presentó en el primero pero si les faltó siento que les faltó esa magia que tiene el estudio Ghibli se nota mucho la ausencia del estudio aunque tienen alguien cercano pero es dibujante no sé si Ghibli se metió dentro de la parte de contar Ninokuni el primer Ninokuni que fue lo que a la mayoría nos enamoró de ese juego voy hasta el momento llevo 10 horas no puedo darle no puedo darle un veredicto final al juego ya que no llevo mucho pero los cambios fuertes o pesados dentro de esta nueva entrega es la falta de escenas animadas que nos contaba como si estuviéramos dentro de un libro aquí no hay el cambio en la batalla también es algo que cambió radical ya que recuerden que el anterior era por turnos y aquí ya es más dinámico estilo Tales voy a pasar un poco más rápido porque no sé cuánto ya llevo de video y también les quiero poner el video del vinil para que lo escuchen solamente tiene de un lado el lado del castillo que trae música el otro no trae y qué tal les pareció esta edición la verdad yo sigo diciendo que vale la pena una lástima que no pudiera conseguir la edición especial del primero ya que pues ahí solamente se vendió por la tienda de Bandai entonces pues ahí si me la me fue mal me fue mal para no decir otra cosa y entonces pues ya solamente me puedo hacer de esta segunda edición especial de este nuevo juego de Rebound Kingdom entonces pues le voy a seguir dando su chance la verdad va bien pero el otro me enamoró desde un principio ya sabía que iba a ser un juego totalmente diferente revolucionó la parte de cómo contar le dio a Level 5 aparte de que es muy bueno haciendo juegos elevó los estándares de este entonces pues vale mucho la pena si pueden hacerse la edición europea o americana también vale mucho la pena las diferencias más notorias de la americana a la europea es que no trae vinil trae un CD de música la figura que les enseñé que es la cajita musical esta no trae cajita musical trae esta figura la cual se mueve pero no reproduce ningún tipo de música el libro de arte no es de pastadura si eres fan del libro de pastadura ahí no lo va a traer solamente trae trae su libro de pasta blanda y que más postales creo que nada más no tiene muchos cambios ah trae un diorama ellos si traen un diorama el que traen el vinil ellos lo traen en una cajita y se va armando tú lo tienes que armar y se monta en una cajita como de vinil y se pone igual aquí vamos a ver aquí las imágenes de esa edición especial y si quieren verlo a ver si tengo chance y oportunidad de comprarlo o si no puedo sugerir o recomendarles algún unboxing para que lo puedan checar y darle ese punto de comparación entre una edición y la otra la verdad para mí la mejor la que se llevó las palmas fue la europea como siempre bueno gamers pues vamos a despedir el video vamos a ver algunas tomas y ya saqué varias fotografías de esta edición especial las pueden ver en mi instagram como Adrian Hideki como se ve ahora en pantalla ese es mi perfil y ahí pueden ver fotos de mi colección de esto de todo 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 la verdad me encantó mucho esta edición y pues no me quería quedar atrás y traerles el unboxing de esta edición que está muy muy bonita de este juego que desde que se anunció varios nos emocionamos y la verdad lo queríamos jugar y lo queríamos tener en nuestra colección bueno gamers vamos a despedir el video ahora si vamos para SHOW un saludo y ¡Gracias! Pues bueno, gamer, ¿qué les pareció este unboxing de esta edición especial? Que la verdad me hacía mucha ilusión tenerla y pues me llegó. La compré en Amazon España y sin ningún problema me llegó. Ya que pues venía por parte de Amazon. Tartó aproximadamente a lo mucho una semana a llegar. Ya después de que todo el mundo es unboxing, pero yo quería hacer un unboxing con ustedes. Y enseñarles esta pequeña edición especial. Y ya estuve jugando el juego. Llevo 10 horas, como ya les había mencionado. Y no sé, le falta algo. Le falta, no sé si son los cinemáticos. No sé si le falta algo más sólido dentro de la historia. Algo que me haga conectarme con el juego como lo hizo por primera vez Nino Coni. Que la verdad, desde un inicio, te mente dentro de la historia. Te lleva a ese mundo. Y aquí no lo he sentido tanto. Le falta algo. Aún no sé si sea por el poco tiempo que llevo jugando con él. Espero que vaya mejorando. La verdad, me gustó mucho el juego. Y lo esperaba con mucha ilusión. Bueno, Gabriel, ya saben, me pueden seguir en mis redes sociales como Instagram. Que pueden ver ahora en pantalla. Donde pueden ver fotos de esta edición. De todo lo que tengo. De todo lo que me va ocurriendo. Ahí lo voy subiendo, lo voy posteando. Me pueden encontrar como Adrian Hideki. Como se lee ahora en pantalla. Ahí me pueden encontrar. Ahí me pueden seguir. Y muchas gracias a todos. Un poquito. Ya casi somos 12 mil. No, sí, 12 mil. Y pues, muchas gracias a toda la gente que viene de mi Instagram para acá. O de aquí a mi Instagram. Se los agradezco mucho. También le pueden seguir en mis otras redes sociales como Facebook y Twitter. Como se lee ahora en pantalla. Para tener una comunicación mucho más rápida. Cualquier duda, comentario o sugerencia. Es bien recibida por ese medio. Al igual que por los comentarios de la parte inferior del video. ¿Qué tal les pareció esta edición? ¿Se hicieron de la versión americana? ¿Qué tal les pareció? La verdad, también la veo bien. Solamente algunos detalles que les comenté en el video. Pero de ahí en fuera es prácticamente un poquito lo mismo. Y bueno, ya saben. Una disculpa por no estar subiendo videos. Pero todo se atraviesa y todo se me dificulta un poco. Pero, bueno, ya. Hoy traje. Voy a traer dos videos. Es el unboxing. Y también les quiero compartir la música del vinil. Es solamente una canción. Bueno, dos canciones. Pero en un solo lado. El otro lado del vinil. No suena. Y entonces dije. Entonces no sonaba. Y yo. Oh. Bueno, pero pues ni modo. Está bien. Que trae esa parte. Pero sí me hubiera gustado que aprovecharan mucho más el vinil. Ya que, pues. Ya saben que yo he estado coleccionando parte de esos viniles. Me hubiera gustado tener un poquito más de música del videojuego. Bueno gamers. Me despido. No se intenta decirles que todo lo que estén buscando. Lo encuentren bueno, bonito y barato. Ahora sí. Adiós. Ay, es tan hermosa. Adiós. Adiós. Bye.